El salario del sector agropecuario con el 7% del incremento del mínimo, estos pasaron a ganar 4.723 córdobas y sigue siendo insuficiente para poder alcanzar los productos de la canasta básica que andan por los más de 16.000 córdobas, afirma experto en temas laborales. Por justicia social debió de haberse dado el aumento salarial del 100% a la clase trabajadora. No salarios pírricos o un aumento salarial, por así decirlo, de un 7%, un 7 punto y pico por ciento. Ya sabemos que con los de la zona franca se va a llegar al mismo tema de mantenerles el 8.25. Pero si vos te vas al costo de la canasta básica, vas a encontrarte que por lo menos en el caso del sector agropecuario fue de 4.723.95 y según lo que decía Inde, en enero llegaba ya casi a los 15.000, a los 16.529. Es decir, hay una diferencia en la clase trabajadora del campo de 11.806.04 Córdoba. Entonces, ¿cómo creemos que este campesino podrá sobrevivir con un salario de 4.723? Pues que es de lo que te está hablando ahorita la tabla de salario mínimo que está rigiendo en este año. López hizo énfasis que se debe revisar el techo del IR que también afecta a trabajadores de diferentes sectores. Pienso de que debería de verse haber una reforma fiscal justa y equitativa porque acordate también que ese es otro de los puntos que está afectando a la clase trabajadora el impuesto sobre la renta. Entonces, creo que debería de aplicarse la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Pero esto depende de los gobernantes hasta qué grado ellos vean esa conciencia por el más desposeído, el más pobre o el que menos ingresos tiene. Debería de hacerse un análisis, un estudio de subir el techo del impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para buscar cómo beneficiar a los trabajadores para que tan siquiera puedan suplir o comprar aunque sea una librita más de arroz. Noticias 12, Darlene Tellez.